Grimis, bienvenidos. Este día con el caso del exfuncionario femelenista que ha mantenido un perfil bajo tras su vinculación con la investigación más grande de supuesto lavado de dinero ligada a la empresa Alba Petróleos. Pero antes de iniciar, deseo invitarte a formar parte de esta familia. Recuerda que en mi canal podrás encontrar casos salvadoreños, criminales y de corrupción política. Puedes suscribirte dando clic en el botón suscribir, no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando subo nuevo caso. Te dejo mis redes sociales. No habiendo más, acompáñame a conocer el caso de José Luis Merino. José Luis Merino nace en el año 1956 en San Salvador. Conocido bajo el seudónimo de comandante Ramiro Vázquez, en el año 1970 se vinculó al Partido Comunista Salvadoreño. En 1976 fue elegido secretario general de la Juventud Comunista Salvadoreña y se convirtió en un cercano colaborador del fallecido Shafik Handal, en aquel momento el máximo dirigente de las PCS. Entre 1980 y 1992 fue el primer responsable militar de las Fuerzas Armadas de Liberación. Fue también comandante de las Fuerzas Guerrilleras basadas en el Cerro de Guazapa, participando en el mando central de la ofensiva hasta el tope, lanzada en noviembre de 1989. Merino fue uno de los dirigentes del proceso de transición del FMLN que en diciembre de 1992 dejó de ser una coalición de cinco organizaciones insurgentes para transformarse en un partido político-legal. Bajo el seno del FMLN fue miembro de la Comisión Política en el periodo comprendido entre el año 2001 y el año 2009. Posteriormente fue también secretario nacional de organización entre el año 2004 y el año 2014. Sería también elegido como diputado al Parlamento Centroamericano en dos periodos consecutivos, del año 2006 al 2011 y del 2011 al 2016. Desde el año 2008 fue asesor de la Junta Directiva de Alba Petróleos de El Salvador, una sociedad económica mixta formada por varias municipalidades gobernadas por el FMLN. En conjunto con Petróleos de Venezuela, de Alba Petróleos fue también fundador. El 21 de octubre del año 2016 fue nombrado viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo que ocuparía hasta el 31 de mayo del año 2019. José Luis Merino es también el autor del libro Comandante Ramiro, publicado en el año 2012 por la editorial Ocen Sur. En el año 2016 la carrera de este prominente político se vería empañada tras conocerse que el fiscal general de El Salvador había abierto una investigación para establecer si José Luis Merino estaba implicado en tráfico de armas y estupefacientes. Dulas Menéndez, quien era el fiscal del país en aquella época, declaró que a la investigación se le sumaba la acusación directa del senador estadounidense Marco Rubio, quien le acusó de ser un lavador de dinero de primera clase, traficando armas para la FARC y funcionarios corruptos de Venezuela. Según se declaró, Merino comenzó a estar bajo la mira desde el año 2014. Un grupo de 14 congresistas de los Estados Unidos, entre demócratas y republicanos, firmaron el 19 de junio del año 2016 una carta en la que se solicitaba al secretario del Tesoro estadounidense investigar las actividades bancarias de Merino, juramentado en octubre del año 2016 como viceministro para la inversión extranjera y financiamiento para el desarrollo, un cargo creado en octubre de aquel mismo año que le concedía inmunidad diplomática a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Según los congresistas, miembros del Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental, la estructura financiera controlada por el señor Merino había adquirido cientos de millones de dólares en riquezas inexplicadas, al tiempo que habían ayudado a la guerrilla de las FARC en Colombia y elementos corruptos del gobierno venezolano y a otros grupos criminales a mover fondos a puertos seguros. José Luis Merino, para aquel momento, era una pieza clave en Alba Petróleos, una empresa con un corazón financiero que ha bombeado millones de dólares hacia otras compañías que manejaban estaciones de servicio, invertían en producciones de alimentos, le apostaban a los títulos valores, a proyectos urbanísticos y a la generación de energía con fuentes alternativas. También participó con dinero en el nacimiento de la aerolínea de bajo costo de Centroamérica beca a día de hoy en quiebra. Una investigación detectó que los negocios de Alba habían movido unos 800 millones de dólares y habían enviado 290.6 millones hacia empresas domiciliadas en Panamá que no pagan impuestos. Según dirigentes del FMLN y de El Salvador para el 2014, los negocios de Alba registraban pagos al fisco por 224 millones de dólares. Los congresistas también hicieron referencia al cargo de José Luis Merino y aseguraban que sus asociaciones son de larga data con redes organizadas de crimen transnacional que son objeto de investigaciones criminales de Estados Unidos por tráfico de coca y lavado de dinero. Merino, uno de los tres máximos líderes del partido FMLN, en cuyo registro de comercio de El Salvador su nombre no representa ninguna empresa en activo, la última fue Alba Alimentos de El Salvador, una subsidiaria de Alba Petróleos, de la que fue presidente entre el año 2012 y 2015. En el extranjero tampoco forma ninguna compañía. Pero de acuerdo a Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional con sede en Washington, una de las figuras que se utiliza corrientemente para la ocultación de activos es los prestanombres o testaferros, una persona que aparece como el presidente de una empresa de la que en realidad no es el beneficiario final o alguien que tiene a su nombre una propiedad que en realidad le pertenece a otra persona. De acuerdo con las investigaciones en las que colaboraron elementos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el FBI y la DEA, los principales testaferros de José Luis Merino serían su hermano Sigfrido Israel Merino Cabrera y su asistente personal desde hace una década, Eric Giovanni Vega. No obstante, un nombre destaca entre todos, José Mauricio Cortés Abelar, a quien la unidad define como el más importante. Los criterios utilizados para ellos son su aparecimiento reiterado en empresas relacionadas con Alba Petróleos de El Salvador en varias jurisdicciones, principalmente en El Salvador y Panamá. Según otro criterio para su señalamiento es que Cortés Abelar tiene a su nombre cuatro cuentas en instituciones bancarias en el extranjero, dos en el Saxo Bank de Suiza y dos más en el Banco Espíritu Santo de Brasil. Por tratarse de una investigación preliminar, han podido acceder con respecto a este punto únicamente a fuentes vivas, por lo que no cuentan con documentación sobre las mismas. Las averiguaciones reseñadas por un medio salvadoreño indican que la supuesta red de corrupción formada por Merino habría conformado una estructura destinada a la legitimización de dinero por parte de los antes mencionados, en la que participarían también otros individuos de otras nacionalidades. Los involucrados presuntamente se habrían valido de tres empresas registradas en el estado de Nevada, un paraíso fiscal de los Estados Unidos. Tales compañías serían Alba Petróleos de Las Vegas, Calandos Investment Group y Petroglobal International, las cuales permanecieron activas desde el año 2011 hasta el año 2014 y estarían vinculadas a por lo menos siete personas que conforman las juntas directivas de empresas en El Salvador y Panamá. También formarían parte de la red de testaferros de Merino el guatemalteco Aldo Adrián Aguirre, quien ejerció como viceconsul honorario de Las Vegas y figuró en registros de empresas relacionadas a Alba Petróleos en El Salvador y Panamá. Tras estas acusaciones de lavado de dinero, la Fiscalía allanó el 31 de mayo del año 2019 las siguientes empresas. Alba Petróleos, Gasol, Centro de Investigaciones Científicas de Alba Petróleos, Consultores Técnicos Empresariales, Energía Orgánica, Renova Energy, Transporte Belmont, Precocidos de El Salvador, Maya Green Power, Alba Alimentos, Alba Gas, Asociación Instituto Shafik Jorge Handal, Coordinadora y Asesora de Proyectos Diagrin, N-BASA, Fundación Alba Petróleos, Gaube Group, Inversiones Flowlat, Inversiones Valiosas, Las Vistas, SAG, Termopuerto Limitada, Tu Financiera DRL y Fibras de El Salvador. En la operación se recolectaron documentos financieros, informáticos y contables que pueden ser útiles en las investigaciones penales. Más tarde se daría a conocer también que la banca salvadoreña había cerrado todas las cuentas de Alba Petróleos con el fin de no perder corresponsalías con Estados Unidos. Alba Petróleos para muchos se había convertido en una enorme maquinaria de lavado de dinero. Alba Petróleos supuestamente transfirió millonarias sumas a Panamá sin explicación alguna. Esto habría ocurrido entre el año 2009 y el año 2014, cuando envió 165 millones 990 mil 674 dólares a la sociedad anónima APES. De acuerdo a la investigación de prensa, en esta ocasión, Carlos García Ruiz, diputado de la FMLN, no explicó por qué transfirieron ese dinero a Panamá. Su respuesta fue APES se dedicó a garantizar que el recurso caminara por donde correspondía y que produjera para beneficios de este país. Dicha empresa fue constituida por Carlos García Ruiz como presidente, Francisco Castaneda como secretario y Miguel Ángel Hernández Ventura como tesorero, otorgándose poderes legales al hermano de José Luis Merino. Las cuentas de Alba Petróleos presentan deudas irrecuperables y, por supuesto, con cero beneficios para el pueblo salvadoreño. Según las investigaciones de las empresas de Merino, ha salido dinero para comprar a políticos y aviones, e incluso un departamento de lujo en Suiza, cuyos pagos el empresario realizó a través de transferencias a cuentas en bancos de ese país. En un informe expuesto por un medio de comunicación, se presentaba una relación de cuentas bancarias abiertas por José Luis Merino Cabrera, a nombre de empresas, organismos y su persona en diversas instituciones de varios países. Se reporta como sus domicilios un inmueble en Santa Tecla, Departamento de la Libertad, San Salvador, igualmente en la 9ª calle Poniente, número 4.335, de la colonia Escalón, siempre en San Salvador. También una dirección en Miami, Estados Unidos, otra en Los Ángeles, California, Estados Unidos y otra en la urbanización Ciudad Satélite de la Avenida Bernal, número 29, en San Salvador, El Salvador. Se reportan 12 cuentas personales abiertas en varias entidades financieras que se mantienen abiertas para el momento de haber sido elaborado el informe. Asimismo, siete cuentas cerradas e inactivas en varios bancos. Como titular aparece en una cuenta. Como cotitular con empresas figura en ocho cuentas. Como cotitular con personas se encuentra en tres cuentas. Cuenta de ahorros es una, corrientes son nueve, de fondos, inversiones o scrolls son dos cuentas. Merino opera con dólares estadounidenses, euros, pesos colombianos y bolívar venezolano. Para el 7 de octubre del año 2010, José Luis Merino poseía activos en dólares por 5 millones 528 mil 32 dólares. En euros, 2 millones 897 mil 392. En pesos colombianos, 666 millones 996 mil 320 pesos colombianos. Y en bolívares, 1 millón 390 mil 441 bolívares. Del mismo modo, exponen con otro informe confidencial, esta vez sobre las cuentas bancarias de José Cortés Avelar, señalado de ser uno de los principales testaferros de José Luis Merino. Su domicilio está ubicado en el Boulevard Orden de Malta, Sur Block A, casa número 1 en la urbanización Santa Elena. También figura otra residencia en el Parque Industrial El Boquerón Antiguo Cuscatlán La Libertad y también en la cuarta calle Poniente número 59 de Santa Tecla. Su esposa es Ana Cora Miranda de Cortés y sus hijos, Mauricio Cortés Miranda, Rebeca Cortés Miranda y Adriana Cortés Miranda. Se informa que posee 37 cuentas abiertas en distintas entidades financieras y 38 cuentas cerradas y o inactivas. Como único titular aparece en cuatro cuentas, como cotitular con empresas figura en 31 cuentas, como cotitular con personas lo encontramos en dos cuentas. Dos de sus cuentas son de ahorro, 28 son de cuentas corrientes y 7 son cuentas de fondos, cuentas de inversiones y escrow. Cortés Avelar también manejaba activos en dólares por 25 millones 223 mil 689 dólares con 53 centavos y 6 millones 511 mil 274.8 euros. En Córdobas Nicaragüenses 15 millones 334 mil 166 con 34 centavos. Entre los bancos donde quien se presume como testaferro de Merino posee cuentas está el Banco de América Central, el Banco Florida Bank, Banco Agrícola, Banco Azteca, Banco Azul, Banco de Fomento Agropecuario, Banco Espíritu Santo, Banco GIT Continental, Banco Hipotecario, Banco Industrial, Banco Mercantil del Norte, Banco Procredit, Banco Proamérica, Banco of América, Banco Cuscatlán, HSBC Bank, Japan Bank for International Corporation, Saxo Bank, Scotiabank, Transamerica Bank and Trust Company Limeret, Banco da Vivienda y Sabadell. Esta misma investigación también revelaría que para la fecha José Luis Merino no había sufrido condena alguna al gozar de inmunidad por su posición como funcionario del gobierno del FMLN. Esto en razón de que disfrutaba de fuero constitucional como diputado del Parlamento Centroamericano y luego al casi finalizar su periodo como tal fue designado por el entonces presidente Salvador Sánchez Serén como viceministro de inversión extranjera, cargo creado con el presunto objeto de protegerlo. Otro caso de presunto lavado de dinero en el que se vio involucrado Merino fue la venta de un buque a un precio de un dólar. En este caso también se vio involucrado su hermano. La empresa Atlantic Pacific Logistics vendió con un precio de un dólar un buque valorado en 1,8 millones de dólares y con capacidad para transportar 18 mil barriles a la empresa Guazapa. Ambas empresas son representadas jurídicamente por el abogado José Mauricio Cortés Abelar, quien es apoderado legal de Sigfrido Israel Merino, hermano de José Luis Merino. El buque estaba varado en el puerto de la Unión desde hace más de dos años y era propiedad de Sigfrido Merino, hermano de José Luis. Según Cortés Abelar, la intención de comprar el buque era comercializar gasolina proveniente de Venezuela en países del Caribe y empresas de Estados Unidos. Hasta el día de hoy José Luis Merino y todos los antes mencionados gozan de plena libertad. José Luis huyó del país y ha sido ya señalado por tener una relación financiera con el actual presidente Nachi Bukele, quien supuestamente le estaría respaldando económicamente. El dirigente del FMLN mediante una entrevista en un canal venezolano desmintió que tuviese vínculos empresariales con el presidente de la república. Un periódico nacional revelaría más tarde que familiares de Merino tenían puesto en consulados y embajadas de El Salvador en el extranjero y que estos no fueron parte de los despidos ordenados por Bukele cuando asumió el poder el 1 de junio del año 2019. Según esta investigación Merino fue por muchos años uno de los principales patrocinadores y financiistas de la campaña de Bukele. Aportó mucho dinero para dicha carrera proveniente de los FARC de Colombia y del narcotráfico de Venezuela, lo que hace referencia a que esta podría ser la razón por la cual Merino ha logrado evadir la justicia hasta el día de hoy. Pero pese a estos señalamientos en contra del mandatario existe también otra versión y es que se cree que Merino tiene gente de su confianza dentro del círculo de poder de Bukele en el ejecutivo, es decir, no tendría directamente vínculo con Bukele pero sí con algunas personas que le rodean. Tal es el caso de Eric Giovanni Vega, asesor directo del presidente Bukele. Este hombre fue asistente personal de José Luis Merino y también ha sido representante legal del consorcio Alba. Vega aparece en la investigación de la Fiscalía a Alba Petróleos relacionado con tres de las empresas que formaron parte del consorcio. Se cuenta también que Bukele y Vega son compadres, ya que el presidente es padrino de un hijo de Vega. Eric Vega es esposo de Diana Florenz Echeverría Raiz de Vega, quien es la sobrina de Enrique Raiz, un empresario corrupto cuyo caso ya está también en nuestro canal. Del mismo modo como en el caso de los anteriores existe un informe sobre las cuentas bancarias de Eric Giovanni Vega que indican que como domicilio se reporta a la residencia Barrio Las Salinas, Cuarta Calle Oriente, número 2-177, Atiquisaya, Huachapán. Poseía 18 cuentas bancarias abiertas en distintas entidades financieras, 8 cuentas cerradas y o inactivas. Figuraba como único titular en tres cuentas, como cotitular con empresas en ocho cuentas y como cotitular con persona con siete cuentas. Cuatro de estas cuentas eran de ahorro, 11 eran cuentas corrientes y tres eran cuentas, fondos, inversiones o scroll. Poseía activos en dólares por 5 millones 838 mil 2,76 centavos de dólar. En euros, 3 millones 642 mil 2,85 centavos de euro. En pesos colombianos, 692 millones 941 mil 882 con 40 centavos. Y en bolívares, 1 millón 938 mil 926 con 9 centavos. Las entidades en las que habría sido titular de estas cuentas son International Bank, el Banco Agrícola, Banco de Vivienda, Salvadoreño S.A., Banco de Fomento Agropecuario, Banco de Venezuela, Banco Espíritu Santo, Banco Hipotecario, Banco Popular Expo Cove, Banco Presto, el JP Morgan Chase Bank, Scotiabank, Banco Procredit de El Salvador, Banco Azteca, Banco Promérica y el JP Morgan Church Company de Las Bahamas. Al finalizar, el gobierno de Salvador Sánchez Serén, el debacle de Alba Petróleo fue inminente, tras los indicios de supuesto lavado de dinero y activos por 438 millones 112 mil 57 con 99 centavos de dólar entre los años 2010 y 2017. La cifra es la mayor investigación por lavado de dinero en la historia salvadoreña, mayor aún que las causas incoadas en contra de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes. El ministerio público salvadoreño encontró un crecimiento atípico de ingresos grabados y la relación costo-gastos. Según el análisis fiscal entre el año 2012 y el año 2013, detectaron crecimientos del 333 por ciento y el 278 por ciento en los ingresos grabados y del 337 por ciento y del 297 por ciento para costos y gastos respectivamente. Uno de los indicios más alarmantes según la fiscalía son las donaciones que hizo Alba por 12 millones 81 mil 529 dólares con dos centavos, monto de dinero que supera las utilidades generadas. La fiscalía concluye que la sociedad Alba ha regalado más dinero que el generado en beneficio de la misma sociedad y con el agravante que las utilidades no son representativas al monto de ingreso generado y el destino de esas donaciones es desconocido hasta el día de hoy. Dentro de los indicios de blanqueo de capitales encontrados por la fiscalía también están las incongruencias al comparar ingresos totales y ventas. Los hallazgos revelan que Alba tuvo otros ingresos totales de 1.908 millones 433 mil 741,9 centavos de dólares, un 69,5 por ciento de los ingresos y ventas sólo del 30,5 por ciento, es decir, 837 millones 612 mil 406,66 centavos de dólares. Según la fiscalía esto no es congruente con el giro de la sociedad. Otro comportamiento atípico encontrado en las declaraciones de impuestos sobre la renta de Alba Petróleos está entre los costos y los gastos totales ante las compras. No es coherente ya que las compras representan el 7,5 del total de costos y gastos, demostrando que la sociedad destinó para gastos el 92,5 por ciento, no siendo congruente con el giro de la sociedad, dice la investigación. Otra irregularidad que ve la fiscalía es que hay operaciones realizadas a favor de empresas a nivel nacional y del exterior sin justificación sobre el envío o entrega de fondos. El entonces fiscal general Raúl Melara describió esa investigación por lavado como la más grande de la historia salvadoreña, pero hasta ahora no ha existido ninguna persona procesada, pero sí cuentas bancarias inmovilizadas, 64 bienes inmuebles congelados, 34 vehículos incautados y el decomiso de documentación de 27 empresas relacionadas. El caso de la financiera Tu Solidaria está recibido cuestionamientos de parte de los cuadros históricos del FMLN de que habría embargado sus propiedades. Este grupo, incluso al que pertenece Jorge Shafik Handel, estaba amenazando con embargar a pequeñas cooperativas de excombatientes. Entre los beneficiarios de los créditos de esta financiera apareció Nayib Armando Bukele, quien recibió 1,9 millones cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán. Según la fiscalía, el dinero fue destinado a Overmed, una agencia de publicidad de Bukele y sus hermanos, así como la sociedad Starlight, la empresa que administraba un canal de televisión llamado TVX. La firma Inverbal también realizó grandes inversiones inmobiliarias en Nuevo Cuscatlán, en la lujosa zona residencial Garden Hills, cuando Bukele era alcalde. Tras el cierre de las cuentas bancarias de Alba Petróleos en El Salvador, las empresas se quedaron sin poder hacer transacciones financieras como depósitos al exterior, abonos a sus cuentas de sus deudores, depósitos de ventas locales o pagos a su casa matriz en Venezuela, lo que les obligó a irse del país. Por otra parte, la Dirección General de Migración y Extranjería también expulsó a venezolanos de Alba Petróleos que no cumplían requisitos para ejercer funciones dentro de nuestro territorio, por lo que emitieron una orden para abandonar El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. No conformes con todo este gran desfalco, el 30 de mayo del año 2019, el Ministerio de Hacienda emitió un documento que certifica la venta de un bono por 120 millones de deuda al Banco Central de Venezuela. El régimen del dictador Nicolás Maduro autorizó pocos meses después que parte de los intereses que generara esa deuda se pagarían a DREFASA, una sociedad anónima operada por el entorno de Alba Petróleos, el consorcio de compañías salvadoreñas financiado con dinero del petróleo de Venezuela, mismo que es investigado por lavado de dinero en Estados Unidos, en Venezuela y en El Salvador. Desde que la deuda con Venezuela fue monetizada por el gobierno salvadoreño, este dinero ha generado 19 millones de dólares en intereses. Esta deuda de 120 millones que la administración de Bukele tiene que pagar exactamente en diciembre de este año 2024, dejó a José Luis Merino con 19 millones con el aval del régimen de Nicolás Maduro. Hasta el día de hoy no se habla de ningún avance en la investigación de Alba Petróleos, Merino o del resto de los involucrados. Y si bien es cierto puede que el presidente Bukele no tenga nada que ver en esto, no se descarta la posibilidad de que Merino tenga un nexo muy grande con altos funcionarios del gobierno actual que le han cobijado para no ser procesado hasta la fecha. Finalizamos el caso de este día. Si mi contenido te ha parecido interesante, por favor regálame tu like. Recuerda que puedes apoyar este canal a través de la siguiente plataforma y los súper gracias. Muy agradecida por el apoyo y tu fiel compañía. Nos vemos en una próxima edición.